Música EPM va camino al barrio Ay, ay, ay Vecina, vecino, ¿cómo le va? Qué caminada tan tremenda me acabé de meter Porque yo soy muy deportivo, muy deportista Le di una vuelta tremenda Me fui hasta el Cerro El Volador Le di una vueltecita rápido trotando Levé Cometa cinco minuticos con unos amiguitos que había Me pasé por ahí, gracias Pasé por el Carlos M, tomé el mejor jugo de naranja que hay Ahí me vine caminando Y aquí es rico porque se siente como un aire pacífico Como un aire pacífico Tú te preguntarás, ¿dónde me encuentro? Bienvenida a mi barrio hoy Aquí en EPM va camino al barrio Hoy estoy en Nueva Villa de la Iguaná Todos los vecinos Y tengo mi invitado, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué más, David, cómo estás? ¿Vos también sos de hacer deporte, o no? También ¿Qué va? ¿Unas cinco sentadillitas para entrar a la casa? Cuatro, cuatro para no estar cansados Dale, va, va, va ¡Uno! ¡Dos! Dejémoslo ahí, ¿cierto? Dejémoslo ahí, no hay que exigirnos demasiado Entremos por aquí al patio Muchas gracias, hombre Te invito a mi casa Permiso Dale, si quieres hacer más sentadillas me hace la seña Vecina, chao, ahorita nos vemos Bueno, ahorita me pagan la plata que me debe Bienvenida está Diego, ¿cómo estás? Bien Bien, bien, ¿y vos? Mucha sentadilla Dos A mí lo que más me gusta de la sentadilla es hacerla sacada Una y ahí descanso, 20, 30 minutos, lo que pueda descansar Porque uno no puede sobreexigirse El músculo necesita descanso ¿Conocías la iguana? Sí, conocía la iguana ¿Por qué conocías la iguana? Es que es un barrio muy conocido en la ciudad ¿Sí o no? Sí Un barrio emblemático Sí, sí Por aquí yo creo que uno puede entrenar triatlón Que es lo que te gusta a vos, facilito, ¿cierto? Sí, planito, la quebrada al lado Pero se le envíe a meterse a la quebrada Dejemos esa parte Que no es la invitación por ahora Aunque sí hay un cambio sustancial En cómo ha mejorado la quebrada de la iguana, ¿cierto? Así es ¿Sabes por qué llaman la quebrada de la iguana? ¿Había mucha iguana o no? ¿Había mucha iguana en la quebrada o qué? Sí Aquel sí dice Eso es lo que dice La cultura popular dice que era por eso Que había mucha iguana Y ahí entonces cogió el nombre En la parte de arriba de Robledo Por allá la quebrada Y ahí entonces le pusimos el nombre Esta es una tierra Que tiene esas particularidades de barrios De nuestros barrios en Medellín Que casi que es espontáneo Estos llegaron y se fue construyendo Y se fue armando Tú eres líder de proyecto ¿Cómo se llama el proyecto en el que estás ahora? Es un proyecto de reposición y modernización De redes de acueducto de alcantarillado Reposición y modernización O sea, le vamos a poner Bluetooth al agua Y Wi-Fi Y Wi-Fi No, no, no No es eso No se trata de eso No es ese tipo de regulación Pero vamos a mantener Las condiciones del servicio Las que hasta hoy tenemos Vamos a mantenerlas Con un barrio como este ¿Qué pasa entonces? Que no creció planificado No está dentro Un plan de ordenamiento territorial Sino que va creciendo espontáneo Tienen unos retos importantes Sí, hombre Pero ves Sabes que la mayoría de barrios en la ciudad Tienen como esa característica Y a lo largo de los años Los barrios se han desarrollado Allá en las riberas de las quebradas Claro Y este barrio no es ajeno a él Entonces Lo que hizo fue ir creciendo y creciendo Pero de manera Digamos un poco desordenada Entonces tenemos que llegar con soluciones ¿Cierto? Y dentro de esas soluciones Está ver cómo hacemos para Para esos servicios públicos esenciales Que son al coeducto y alcantarillado Ese es el tema con el barrio Entonces aquí era puro compartir entre vecinos Un vecino hacía un pedacito de tubo El otro llegaba Para este a ver Yo conecto de este Y el otro llegaba Y se pega para este Que yo me pego de este Y ahí iban sacando lo que iban pudiendo Ah, sí Cada uno le toca buscar su solución ¿Cierto que sí? A cada uno le toca Pero bueno Ya hace unos años Empieza la transformación Donde llega acueducto Llega alcantarillado Esa es la idea ¿Cierto? La idea es que Es que nosotros tengamos Los dos servicios en paralelo ¿Cierto? Vos sabes que lo que entra Tiene que salir Oiga Sí o no Lo que entra tiene que salir Usted consume Usted consume Pero tiene que ir a algún lado Si entra sale Usted usa Y tiene que desecharlo en algún lado Entonces Esa es la idea De que donde tengamos acueducto Tengamos alcantarillado Pero en un barrio como la Iguaná ¿Crees que en este momento Está dando actualización O estamos todavía En etapa de construcción? No La Iguaná está muy consolidado ya Y nosotros Digamos que hace varios años Tenemos redes en el sector Lo que pasa es que Esas redes había que modernizar El crecimiento de la ciudad No solamente No solamente la Iguaná Sino todos sus alrededores Los barrios de alrededor Van creciendo Y nosotros Obviamente Como prestadores de servicio Atendemos Ese barrio Y de ahí para arriba Y de ahí para los lados Y de ahí para abajo Entonces Estamos modernizando Esas redes Pero Con lo que decías ahorita Hay unas zonas Que son de Digamos De asentamiento Espontáneo Espontáneo Como decís Que no tenían Esas redes de alcantarillado Entonces Venga pongámosle Redes de alcantarillado Y venga Le muestro un poquito De su historia Para que conozcas Que yo aquí A lo que tengo Desde su origen Mostró que iba a ser único Los primeros habitantes No llegaron buscando Un techo Sino un sitio de trabajo La vega de la quebrada Era rica en arena Y en material de construcción Y en busca de esa riqueza Llegaron trabajadores Del oriente antioqueño Que hicieron allí Sus primeros campamentos Para acuarecerse De la lluvia O el sol Y esas construcciones Improvisadas Se convirtieron en ranchos Estos en casas Estas en invasión Y así nació Un barrio Que atrajo Particularmente A personas del Chocó Esa mezcla de culturas De sabores Y colores Le ha dado Un aire único Al lugar Al que hoy se conoce Como Nueva Villa De La Iguaná Sus habitantes Han tenido que sortear Situaciones De violencia Inseguridad E insalubridad Encontrando Las estrategias De afrontamiento Necesarias Para salir adelante Con entrega Y compromiso A pesar De estar En un lugar Central De Medellín El progreso Les llegó Lentamente Solo En la década De los 90 Pudo tener Contadores De energía Eléctrica O teléfonos Pero la quebrada Seguía siendo El origen De muchos problemas La Iguaná Que dio origen A su nombre Que fue la base Del sustento Y motivo De desastres También fue la razón De unión Entre vecinos Debían trabajar Para solucionar Los problemas Y tener una relación Más amigable Con ella EPM Ayuda a cumplir El anhelado sueño De sanear La quebrada Con las obras De reposición Y modernización De las redes De apueducto Y alcantarillado Que a su vez Beneficia A los habitantes De 24 barrios De Medellín Vecinos De la cuenca Baja De La Iguaná Y de esta manera Disfrutar De servicios públicos De calidad El proyecto Que se llevó a cabo Aquí en el barrio Nueva Villa La Iguaná Consiste En recoger Las aguas negras Que antes Descargaban A la quebrada Y hacer Una limpieza De la fuente Hídrica Aquí en nuestro barrio Las redes subterráneas Construidas por EPM Son una especie De semilla Que permite Que renazca La esperanza En la nueva Villa De La Iguaná Redes Redes subterráneas Explícame un poquito Ese concepto Mira Todas las redes De acueducto Alcantarillado No se ven Están debajo De la tierra Nosotros tenemos Varios sistemas De construcción Cierto Pero igual El resultado Es que quedan Debajo de la tierra Entonces La red de acueducto Abrimos la zanja La brecha Pues que Normalmente conocemos Vuelvemos Y tapamos Y quedó ahí Desapareció la red Y tapan ¿Ni qué? ¿Tápelo con tierrita? No, no, no Tapamos Bien tapadito Pavimento Cierto Dejamos la vía En buen estado Digamos que nuestra promesa Una de las promesas De valores es esa Es dejarlas En mejores condiciones Donde estuvimos Entonces Tapamos Con buen material Pavimentamos Y si es necesario Y si la intervención Pues así Lo requiere Pavimentamos La totalidad de la vía ¿Y hacemos andén? Hacemos andenes también Cuando Cuando lo requerimos Bien sea que lo hayamos Deteriorado Bien sea que Sea parte del proyecto Diego Pero lo normal Es que eso va Por las vías Es lo normal Es lo normal Cierto Es lo normal Pero en un barrio Como estos Que las vías son Cierto Porque ¿Dónde es que vive usted? La Igualdad Pero ¿Cómo llega uno A la casa suya? Como un laberinto Como un laberinto Me gusta Tal cual El vecino mío Ángase Cuento un laberinto ¿Cómo crea uno Entonces Un acueducto Un alcantarillado Que le llegue a todas Esas casas Que están en un laberinto? Esto es un reto O sea Lo dijiste En el principio O sea Fue un crecimiento Fue un crecimiento Atípico Si nos toca adaptarnos Al crecimiento A la medida Entonces la mayoría La mayoría de redes O lo que espera uno Es que sea por vías Pero hay callejones Andenes Escalas Entonces toca tumbar La casa Para hacer la zanja No, no, no Nunca por la casa Siempre por las zonas Públicas Públicas Ah, ok Sí, siempre por las zonas Y no necesariamente Es que hagan la zanja No, tenemos varias metodologías O metodologías constructivas Por ejemplo Cuando hay zonas De difícil acceso Son complejas Usamos túneles Entonces Nos ven haciendo un huequito acá Nos ven haciendo un huequito acá Que llamamos pozos Y no nos vuelven a ver Eso me gusta Yo tengo una duda El alcantarillado ¿Es lo mismo El que sale del baño El flush Flash Con el que baja Por la lluvia Por ejemplo Por la carretera Que uno le dice Ojo Con la alcantarilla No No es el mismo Todo el que esté Dentro de la casa Sí Exceptuando patios Es digamos Alcantarillado De aguas residuales Perfecto Cierto Y el que va por las vías Es aguas lluvias Entonces Ese que Cuando vos bajas el sanitario Cuando abrís la canilla Cuando la lavadora Este mío por ejemplo Es residual Pero Ese es residual Aunque sea solo de lavado de platos Pero tiene jabón Es agua ya contaminada Es cierto Esta jabecita Ah no Ay no abrí el agua No tengo agua ahorita Porque yo cierro el agua Cuando salgo Por seguridad Pero por ejemplo El del baño Tengo allí el baño Ese Residual Residual Y el patio mío Residual Y la lavadora Residual Y tres por ocho Ingeniero La tengo La tengo La tengo De afir Ah Es 3 plus 8 Es que será fácil Es que será fácil Entonces la primera Es esa Residual Todo lo que salga De la casa Entra por ahí Se va por ahí Porque no entra Esa está de salida Se va por ahí Entra por donde la tenés cerrada ¿Y a dónde llega? Entonces esa llega Hay una Hay una red pequeñita inicial Que es la que sale de la casa O sea Desde la puerta de la casa Hasta la red de notas Que se llama cometida ¿Cierto? Ahí conecta con una red Que es la red de transporte Que es la red de alcantarillado Que ya opera el PM Y ahí ya A través de sus redes A través de las vías A través de los callejones A través de los andenes Va a dar a los colectores Al interceptor Y de ahí A lo que conocemos Como los huevitos ¿Cierto? A los huevitos A las plantas de tratamiento ¿Y la alcantarilla de agua lluvia La de tierra Es a dónde llega? ¿O esa cómo se mueve? Listo Entonces La mayoría de nuestros sistemas Son combinados Es decir Que por esa misma red de afuera Va la red residual Y la red de lluvia Pero Esas aguas Se separan en ciertos puntos Ya cuando alcanzan Cierto Digamos cierto caudal Cierto diámetro A la tubería Tenemos unas estructuras Que lo que hacen Es que el agua lluvia Sale a la quebrada Y sigue la residual Más adelante Volvemos y aliviamos O sea La lluvia vuelve a la quebrada Vuelve a la quebrada Esa sí vuelve Pero ahora Por ejemplo En la iguana Lo que ya está pasando Es que la residual No llega No llega ya a la quebrada No llega Esa es parte Ese era el objetivo Principal de este proyecto ¿Y la lluvia no contamina? ¿Esa no tiene problema? No Pues tiene la arenita Y las cosas de la vía Pero no es No es tan grave Aunque yo he visto que ahora Le pusieron como unas canastas A algunas alcantarillas A los humideros Pero eso es Eso es más Sabes que eso es Para evitar Que entren basuras grandes Pues la arena No va a dejar de pasar por ahí Ni las piedritas Pero si hay Si hay basuras grandes Que es mejor evitar Que lleguen a las quebradas Porque obviamente Se presenta Lo que hoy se está presentando Cierto Las inundaciones Las obstrucciones De las redes Entonces eso es para evitar Para la vecina Esta es una vecina mía Se llama la vecina Miranda Hola Dale el consejo por favor ¿Cómo cuida uno El alcantarillado Para que no pase esto? Vecina Doña Miranda No desde adentro Doña Miranda Doña Miranda Desde adentro Es que usted no puede Pues hay que fijarse muy bien En lo que uno tira a las redes Y afuera Y afuera uno no puede botar cualquier cosa Es más No puede botar cualquier cosa No puede botar nada No puede botar nada Y la vecina mía También se pregunta ¿Qué hace uno Cuando arroja aceite Y demás por ahí? Ya le va a mostrar Como ingeniero Aquí le voy a dar idea Vamos a ver lo que dice La gente del Vox Pop ¿Qué pasa cuando se arroja aceite Por el desagüe de la tubería? Contaminamos Las aguas de las quebradas Y los ríos Y también Se tocan las tuberías De las casas Y alcantarillado Y todas esas cosas Y por eso que hay muchas veces Hay muchas inundaciones Contaminamos el agua Del río Se tapa Y se contamina todo Se taquea la tubería Aparte de eso Contamina el medio ambiente Hoy vamos a hablar ¿Por qué motivos No se pueden descargar Aceites y grasas En los lavaplatos De las viviendas? Primero les quiero comentar Que muchas personas Creen que las aguas residuales Van a las fuentes hídricas Pero esto funciona diferente Lo primero es que Las viviendas Tienen unas redes de alcantarillado Que se conectan A las redes públicas De alcantarillado Estas a su vez A unas redes de transporte Que van a las plantas De tratamiento Donde todas las aguas residuales Llegan a estas Y se tratan Ahora El experimento Que vamos a hacer Es el siguiente Tenemos este tarro Donde vamos a simular Que es el lavaplatos Luego esta manguera Va a hacer el drenaje De la descarga Del lavaplatos Y el balde Nos va a hacer Las funciones De red de alcantarillado Allí van a llegar Todas las aguas Entonces nosotros Lo que hacemos es Cuando lavamos Se vierte agua Y los aceites Lo que nos hacen A nosotros Es que Se van acumulando En la tubería Y estos generan Unas obstrucciones Cuando generan Estas obstrucciones Las aguas se devuelven Tanto para los lavaplatos Como a los sanitarios A las partes más bajas De los desagües Que tengamos Dentro de las viviendas Esto es lo que nos ocasiona Y nos descarga Muy lentamente O sea Según eso Según eso Como el aceite Es más pesado Más denso Entonces va llenando La tubería Hasta que la taquea No lo puedo resolver Echándole agua caliente Y ya Solo que yo hago Le echo agua caliente A eso Es posible que resolva El desagüe de la casa Cierto Pronto ese tubito Pero es que Tienes que tener en cuenta Estamos hablando De diámetros grandes De velocidades Cierto Todo el mundo echando Aquí el ejemplo Era con aceite Pero eso se traduce En basuras Eso se traduce En colchones Que fue encontrado Tipo de cosas Entonces Aquí Digamos El video muestra La obstrucción A través del aceite Pero es con basuras Es basura en general Lo que genera eso Son obstrucciones de la red Que hace que el agua No me vaya El tratamiento Debería ser Yo cojo el agua La meto Por ejemplo En un frasquito Que ya no estoy usando La guardo Y la dejo El aceite Digo Y ese Tarrito con aceite Lo dejo Para que Sí Lo deposito En los lugares Autorizados Pues hay lugares Autorizados En varios También lo recodo En los puntos naranjas Creo que nos mostraron La otra vez Para que uno lleve Esos frasquitos Con aceite Sí Bueno Ahí aprendimos Un poquito más Que el cuidado Del alcantarillado Parte desde la casa Parte de todos Parte de todos No solamente cuando uno va Por a restaurantes Que dice Por favor No tire papeles Ni pañales Ni nada por aquí Bueno Vamos a ver Qué tanto sabes vos De la iguana Te voy a tirar una trivia No me conteste Si no hasta que regresemos Pero haya pensado Pero no puede buscar En Google Mucho cuidado Y los de la iguana No me puedes pastelear aquí Vamos a ver La trivia de hoy ¿Cómo se conocía popularmente La iguana? A El arenal B Quebrada arriba C C Iguando Al Ay perdón Iguanado Iguanado Quebrada arriba O el arenal Después de estos comerciales Vamos a conocer esta pregunta Hoy estamos aquí Nada más y nada menos Que en la nueva villa De la iguana Y nuestra pregunta es ¿Cómo se conocía popularmente A la iguana? A El arenal B Quebrada arriba C Iguando Y la respuesta Iguanado Y la respuesta es La ¿Vos qué decís Diego? Ayuda al público ¿Cuál es? Ayuda al público La Dicen acá la gente La iguana La ¿Vos qué decís? La La Vamos a ver entonces Que el sistema Automáticamente nos dice Que era la C Hombre La C Iguanado Esto tenía comunidades Del Chocó Y ustedes dicen que en Chocó Existe mucho como Quibdó Chocodó Baudó Y entonces le cambiaron el nombre Yo en vez de decir la iguana Le decían Iguanado Y ahora sí es la villa De la iguana Aprendimos Porque es un poco Conocimiento Acá venimos a aprender Definitivamente Eso sí Eso sí Con seguridad Y hacer sentadillas Y hacer sentadillas ¿Cierto? Te pongo a hacer Mucho ejercicio Me gustaría que nos contaras Un poco La gente Se le transforma la vida Cuando hay una intervención En la iguana La quebrada Cambia Cambia la gente Yo creo que en muchos sentidos No solamente por el resultado Del proyecto Sino durante Durante el proyecto Es un proyecto Nosotros en los proyectos Tratamos de De vincular La mayor cantidad de gente Entonces por ejemplo La generación de empleo ¿Cierto? Entonces transformamos La comunidad A través de la generación de empleo Pero obviamente Lo que dejamos Transforma la vida Ya de aquí en adelante ¿Cierto? Porque estamos eliminando Las descargas A la comunidad A la quebrada ¿Cierto? El olor Los insectos Los roedores Enfermedades Enfermedades por ende Claro Entonces Y no solo ocurre en la iguana O sea pasa Hay 25 barrios 22 barrios Que están siendo impactados A lo largo de toda esta quebrada Sí Digamos que Impactados directamente Porque Pues porque Eso es de ahí para arriba Claro Eso es de ahí para arriba Entonces Uno puede hablar De que toda la ciudad Se está beneficiando Porque al final Mira que esa agua De la iguana ¿A dónde llega? Al río Medellín Al río Aburrá Al río Aburrá Y más adelante Porce ¿Cierto? Y Porce Y llega hasta Barranquilla Finalmente sale a Barranquilla Se beneficia ¿Cierto? Entonces mira que Y Barranquilla al océano Entonces estamos transformando Desde la iguana Transformando El mundo Estoy sacando unas cosas Impresionantes ¿Sí o no? Pero eso es verdad Estas redes Tienen Más de siete años Empezamos ya con este impacto ¿Y hasta cuánto tiempo Van a estar Como en vida útil? ¿Esto tiene vida útil? Sí Mira nosotros Digamos que los proyectos Hacemos una intervención Pensando en futuro Pensando no solamente En solucionar La situación actual Sino en Venga que va a pasar En treinta años Entonces ¿Cómo va a crecer la ciudad? ¿Cierto? ¿Para dónde va a crecer? Entonces los diseños Están establecidos En ese margen ¿Cierto? Siempre nos amparamos Digamos en las normas Y en los planes De ordenamiento Del municipio Porque tenemos que tener Unas normas Para poder diseñar Y lo diseñamos Con treinta años Entonces tenemos Treinta años Pero desde ya La gente tiene Mejor acueducto Mejor alcantarillado Mejores vías Mejores andenes Y quiero compartirle Una historia Que ocurrió aquí En nuestro barrio Miren Sí, estoy súper feliz Medellín está súper cambiado Está muy hermoso No te imaginas Todas las fotos Que he tomado Entonces ¿Dónde nos vemos? Me han dicho Que Parque del Río Es muy bonito Muy chévere ¿Dónde? ¿Parque de la Iguaná? No Pues bueno Ahí nos vemos Chao amiga Ay amigas Qué rico ¿Cómo estás? Chisnary ¿Cómo estás? Hola Chisnary Está súper hermosa Es increíble Que hayan pasado seis años Ahí ustedes están igualitas Pero el barrio está muy cambiado Está muy bonito Estoy muy limpio Ah no Gorda Y espera que veas Ese parque quedó espectacular Vamos Pues vamos Chisnary Mira el parque Del que te estaba hablando Mira cómo ha cambiado Desde que te fuiste Después de tantos años Ay sí Incluso está lloviznando Y la cuenca no huele O sea Está súper lindo Está súper limpio todo No estoy súper feliz Es que todo ha cambiado Para mejor Incluso este mural Se llama El Renacer de la Iguaná Y por eso Nuestro barrio Se llama La Nueva Villa de la Iguaná Sí De verdad EPM hizo grandes cambios En las cuencas del barrio No sé exactamente Lo que hizo Pero quedó súper hermoso Hay amigas Que bien por el barrio Y por EPM Pero cuenten chismes ¿Qué pasó con Andrés? ¿Con ti ya novia? Sí Y no te llega Ni a los talones Ay total Es verdad Ay amiga Lo pasado pisado Yo en Estados Unidos Me conseguí un novio Después les cuento Se los va a presentarse Pero sigamos Nos separando esta quebrada Mira cómo está De limpia y de bonita Está de linda Espectacular Diego Esas son amigas mías Las vecinas Allí las tengo Eso vecina Muy bien Salud muy bien Muy queridas Las Faro Grisales Y la clavura Cristina Gayner Y todas esas ahí Muy queridas todas ¿Vos sos casado? Casado Ay amiga Lo siento Ya está ilusionada Que ahorita Que traigan el DPM Pero que saludos De Michael Ellos saben Ellos saben Ahí está Ay qué dicho Bueno ahora En futuro ¿Hacia dónde se expande El proyecto? El proyecto es largo Nosotros hoy llevamos Llevamos construidos 21 kilómetros De acueducto Y 16 de alcantarillado Y la idea es construir 35 de acueducto Y 26 de alcantarillado Entonces nosotros Estamos en estos momentos En un punto cercano A Blanquizal A Blanquizal Ahí llegamos Toda esa altura Desde allá va a ir bajando No Desde ahí ya lo hicimos Y de ahí vamos a empezar A construir Hasta Hasta San Cristóbal O sea Hasta el sector de travesías Porque ahí tengo Un dato curioso ¿Usted sabe por qué? La gente grita Jerónimo Cuando se arriesgan Porque los soldados Americanos Les tocó ver Que un nativo Cuando brincaba Al río Gritaba Jerónimo Pero era el nombre propio O sea Como si yo gritara David Cuando hace una locura David Para tener Entonces de ahí La pregunta es ¿Por qué el hijo tuyo Se llama Jerónimo? Para que grite Cuando salte Para que grite Cuando salte A la quebrada Ahí está el compromiso Que podamos tener Las quebradas Para saltar A la quebrada Con todas Cierto Y una trivia También A ver La trivia es Esta sí es para vos ¿Quién es Newton? A Isaac Newton Que es la manzana B Unidad de medida De la fuerza En el sistema Internacional De unidades Vos que sos ingeniero Ojo con eso C El perrito Consentido De tu casa Que monta en el sofá Que duerme con vos Y que prácticamente Más querido O de Todas las anteriores Ahí ¿Cuál será? Todas las anteriores Todas las anteriores El perrito Esto se llama Newton Ahí está el perrito Newton Es el consentido De la casa Claro Ahí está Y fue Jerónimo Que le puso así Ya estamos llegando Hombre Al final de la visita Qué pena Como decía mi tía Ay no Vámonos ya Que visita tan larga Que me da pena con David Pero quisiera un mensaje Ahí para todos Los vecinos míos De La Iguana No Estamos trabajando Estamos trabajando En el proyecto Y en la empresa Para todos ustedes Eso es lo más importante Esto es un trabajo Que tiene que ser conjunto Tiene que ser entre comunidad Entre empresas Entre todos los organismos Y Yo comparo Como cuando uno compra un carro O compra algo nuevo Eso funciona Si yo lo cuido Entonces Nosotros Digamos Construimos Unas redes nuevas Construimos Bienestar Pero necesitamos Que todos lo cuiden Vamos a comprometerlos Entonces Vamos a comprometerlos Por el patio Y los comprometemos Vecino Camine Venga Que le tenemos Un compromiso Por acá Con cuidado Vengan a ver Quién quiere Venga Venga Para que conozcan Vení a ver No estabas preguntando Por él Vení a ver Vení a ver Diego Para que nos comprometamos Todos ¿Con quién nos vamos a comprometer? Con la catarilla ¿Con quién nos vamos a comprometer? ¿Con quién nos vamos a comprometer? ¿Con quién nos vamos a comprometer? ¿Con quién nos vamos a comprometer?